Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Siempre que el mundo ora, normalmente lo hace sin ningún sentido de la cercanía de Dios. Dios siempre está en otro lugar, generalmente en algún lugar lejano para las personas. La razón es que la cercanía y la semejanza son lo mismo. En las cosas espirituales, lejanía significa disimilitud. Cuando se trata de personalidad y espíritu. Cuando se trata de aquello que no es material, la distancia no significa nada solitario en este amplio mundo. Por eso Jesús pudo ir a la diestra de Dios, Padre, y todavía decirle a la gente en la tierra, Yo estoy con vosotros siempre. Jesucristo como Dios, y Dios siendo espíritu, puede estar instantáneamente en todas partes, simultáneamente, sin ningún problema. Los hombres están aislados de Dios no porque Dios esté espacialmente lejos de ellos, no porque sea remoto como una galaxia o una estrella lejana, sino porque la naturaleza es diferente. Cuando proyectamos nuestros conceptos humanos en cosas espirituales, no logramos descubrir a Dios. Una frase que se escucha a menudo hoy en día es ¿Le agrado a alguien allá arriba? Sin embargo, esta frase no logra captar la conexión íntima con Dios, que solo es posible mediante el conocimiento de Jesucristo. El cristiano, por otra parte, puede declarar con confianza Cristo me ama. Sol de mi alma, querido Salvador, no es de noche si estás cerca, oh, que no surja ninguna nube nacida en la tierra para esconderte de los ojos de tu siervo. Querido Señor, Jesús, es a través de ti que he entrado en la imponente y maravillosa presencia de Dios. Te conozco y tú me conoces y nuestra comunión es fuente de dulzura diaria. Amén y Amén.